Yo creo que a la gente de los seguidores de Que Visaje La Vida Les gusta más que los escuchen Que nosotros contemos o profundicemos algunos temas Lo digo porque yo creo que a ellos les gusta más que los capítulos normales Que son chéveres, interesantes, indagantes, son nutritivos Les gusta es que desahogarse, desfogarse Porque es ahí en el momento donde más nosotros nos confesamos Y también les gusta, yo creo, mi percepción Que nosotros siempre damos una confesión al inicio Entonces como que a la gente le interesa decir a algunos, a otros sí Como les vale huevo, que nosotros leemos como Un pequeño, una pequeña confesión cada uno Como para que la gente que no nos conoce nos conozca Y la gente que sí nos conoce quiere saber más de nosotros Entonces por favor le quiero dar la bienvenida a mis dos ¿Cómo decirles? ¿Qué somos? Colegas Posibles fiadores Es correcto Potenciales fiadores para cuando me vaya a vivir en arriendo Sin finca raíz Sin finca raíz Ni sueldo solvente Digámonos colegas Somos un referido Ok Exacto Mis recomendaciones de la hoja de vida Les quiero dar la bienvenida a este desbloqueando al perro Y obviamente que nos den su consejo Por favor Felipe, empecemos por mi derecha ¿Consejo? Consejo sobre Confesión ¿Quién dijo consejo? Confesión Ahí suave y para que la gente lo conozca un rato De momento De momento mi confesión más actual es que Confieso que he estado bien enfermito De la hoja Viendo porno de enanos Pero Hay sitios para manejar ese tipo de adicciones Se imagina He estado bien enfermito Me gusta ver enanas interracial No mentiras He estado bien enfermo en el sentido de que Me ha pasado todo con la voz He estado un poquito preocupado Porque me intoxiqué Entonces me quemé las cuerdas bucales Creo yo Porque cuando uno vomita Como que se lastima la voz Me mordí la lengua Entonces mejor dicho Esta semana ha sido como de mucho cuidado con la garganta Y como esto es una herramienta Y nosotros no estamos acostumbrados a creer Que esto es una herramienta de trabajo Ya a este punto Aunque no hay plata esta vaina Pues me asusté un poquito esta semana con eso Pero que lo puso usted a omitar Que fue lo que lo puso a omitar Pues que me puse a ir A tener una integración con los del trabajo Antes de Llegué como temprano Dije voy a ir a tomar A una cervecería Que tiene tres iniciales Digamos Vamos a decir CCB Listo Y resulta que pedimos con mi pareja Una jarra Half and a half De rubia y de roja Y siempre lo hacemos Normal Siempre nos pasa Pero últimamente que hemos ido A ese CCB Pues nos ha ido como regolimbis Como que nos duele el estómato Y cuento Pues yo creo que nos pegamos Una intoxicada La hijuep Literal Vomite Hasta donde más tanto sería Que me duele el pecho Pero tengo otra confesión Tacho Tengo otra confesión Que me acabo Casi le pego Digo no se asusten Yo bueno cálmese por favor Y es que voy a correr la carrera Voy a correr 10K Por primera vez en mi vida Siempre me ha gustado Trotar Voy a correr Y todo Como que la única actividad Que disfruto realmente Y voy a correr Y es que disagué Así llorando el perrito Como ah bueno No Física me refiero Como de deportes Entonces voy a correr Los 10K Y estoy muy feliz Ya Saludos Diego Alejandro El El ¿Cómo decirlo? El mesías de las mozas moreno Representante Porque es una minoría El representante legal Que tiene que ser Representada Y yo considero Que soy un buen representante De las mozas Si usted Tiene que ser como Un sindicato de mozas Porque normalmente Eso se llama No, no, no Usted no puede sindicalizar A las mozas Porque usted les da derecho Vos y voto No, no, no Bueno Diego Su confesión Bueno yo les quiero decir Que hace relativamente poco Estuve en el proceso De adopción De unos gatos Y les quiero decir Que es más fácil Meter una bomba En una embajada De otro país Que adoptar Unos gatos O sea Me agarré con la fundación Duro O sea Me agarré dos veces Fue tal La agarrada con la fundación Que me bloqueó De Whatsapp Pero después Les pregunto Si se agarró Es porque le rechazaron El No, no ¿Por qué fue? Entonces ¿Por qué? No, no, no Es que es un tema complicado Miren Hay dos procesos en Colombia Que son realmente imposibles El primero es adoptar gatos Y el segundo Es poner un denuncio Sí Esas dos vainas Son imposibles Imposibles Son demasiado difíciles Y debería ser algo Muy sencillo ¿No? Entonces imagínense Que En la intención De adoptar Dos gatos Que van hermanitos Que se acompañaran Todo el tiempo Y la vaina Que ya existen Se llaman Monette y Manette Tenían dos nombres De artistas Imagínense que Para la fundación Me pidieron un formulario Pidieron nombres Pidieron referidos Pidieron todo Todo Entonces yo le he contado A esa persona Que yo donde estoy viviendo Es un tema temporal Que me van a entregar El apartamento Que estuve ahorrando Para comprarlo Y me dice Lo primero que me dice La vieja de la fundación ¿No? Es como ¿Y dónde queda El apartamento Donde van a comprar? Yo en Cajica ¿Y cuántos metros cuadrados? Yo tantos metros cuadrados ¿Y me puede dejar Ver los planos Del apartamento Para saber Dónde van a vivir Los gatos? No, tampoco Y si me da una copia De la llave Cuando se la entreguen No, lo peor Si quiere usted le manda La foto Usted le ha dicho Mire, mire los planos Me manda la foto De la verga Y si van los planos No, no No, eso es un poquito Alarjado Tres de fachada Doce de fondo El aparta verga Si existe Dos áreas comunes Un poco Un poco pastosas Digamos O la otra La otra es que usted Se hubiera pintado En la verga La regla Se la ponía al lado Y se vea Para que calcule Cada centímetro Es un metro En la escala No, creo que le da Dos por dos Ah no Eso es un Eso es una Caja de fósforos Marica Entonces imagínese Que la vieja Me pide Y no Eso es lo peor De todos que Deberíamos trabar La torrela Más sano Pero no lo hice Le envié Los planos Del apartamento ¿Listo? ¿A lo viés? Se lo juro De bobo De bobo La deja listo Perfecto Ahora necesito Que compren La comida Comprame la comida Y me dice No, esa no sirve Tiene que ser Otra comida No le creo ni mierda La compré Tim Después Bueno Ahora muéstrame Donde va a vivir Los gatos Es un vieja Yo no me la mostré Oigan No lo hice Tantas oportunidades Sí No me dormí No, pero es que estaba puto Estaba puto con la vieja Porque ya estaba siendo Muy intensa Y al final Me dijo Oigan Necesito que le ponga Reja A las ventanas Yo le dije A lo vi Y me dijo Sí Yo Bueno, listo Ya he hecho un proceso Re largo Lo voy a poner Le puse las rejas A la ventana Y llegué y me dice Esas rejas no sirven Tienen que ser otras No le creo ni mierda Y yo le dije Por favor déjeme ver Usted cómo lo tiré La vieja mandó Hacer un marco falso De madera Para incrustar La reja Y la vieja que quería Hiciera lo mismo No, pero es que tampoco Y yo le dije ¿Sabe qué? Parcera Es que yo no la putié Porque era una conocida De un gran amigo mío Al trabajo Entonces la terminé putiando Diciéndole Mire, ¿sabe qué? Usted hace imposible Imposible La adopción de unos gatos Imposibles Y dice Es que es como un bebé Y yo Pero va a tener un bebé Que no me piden Los planos del apartamento Weón Me piden 150 mil dólares Y ya ¿Qué color quiere? Ya No, y 100 lucas Que vale La demanda Mensual No, es que ¿Ah? Entonces que terminó pasando Lo que la vieja quería evitar Terminé yendo a la Caracas Con 53 Y Yo lo veo Que siento Que como que rescate A dos gatos Chicos Sí, sí Eso es vale Porque Porque sus manas Están allá Weón Si no se venden Se mueren Weón Sí, eso es cierto Vengan los rescatos Eso es muy cierto Entonces eso les cuento De verdad Más fácil poner una Más fácil que Javi Lea una confesión Despulgando al perro Sin interrupción Ni equivocación Y sin echarle la culpa A los podcast No, 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 no Si usted no se ha confesado Claro, no Pero es que ¿Por qué? Ahorita que está cansado Digo ocasiones Y digo cansado Es que Ay, sí, Diego ¿Cómo se burla De mi cansancio? No, yo les confieso Que voy a renunciar Y estar a la forma Decírtelo, Diego No, Marica Yo sí les tengo que confesar Que últimamente Hemos tenido ¿Cómo decirlo? De pronto Diferencias creativas En el equipo de trabajo Y que visaje la vida Entonces Han habido Pero ya Ya las aguas Se han calmado Y antes Alimente el morbo De la gente ¿No? Es lo que más nos preguntan No, no Pues yo Me está pidiendo una confesión Por estas mierdas Que nos agarramos Si se dan cuenta No puedo decir Mi confesión bien No, ya se calda Ya las aguas Ya no son turbias Ya son más Mansitas Ya estamos muy bien Todos Nos queremos mucho Eso creo Y esa es mi confesión Saludos Ya, bueno Ahora que nos confesamos Los tres Y quedaron con una cara Vamos a ver Quien nos escribe La gente En arroba Que dice De la vida Podcast La gente estuvo suave Lo tengo que decir Un poco Un poco Un poco Les faltó veneno Les faltó Lo que usted dice Les faltó Como una moza Alguien Sí, es que la moza De verdad Es que aporta Mucho en la vida De una persona A la nutrición De cada familia Una dieta balanceada Bueno, dice Celebré mis cumpleaños Con mi familia Y amigos Uno de mis amigos Fue con la novia La conocí Días antes Ese día Que se emborrachó Se emborrachó Y de la ebria Le pedí Le pidió Besos al amigo O sea A veces O sea Celebraron Los cumpleaños La vieja Para el que no sabe Deja mi inglés Ok, ok Ok, let's go Dos amigos Sí, no Espérense Sigue que usted Es que también Un cumpleaños De la protagonista ¿Cierto? De la chica Exacto Invitó a familia Y a amigos ¿Cierto? Todo normal ¿Cierto? Uno de los amigos Llevó a la novia Vamos a ver Con sus cumpleaños Uno de los amigos Llevó a la novia Sí Se emborrachó Se pasó de compas Y le terminó Diciendo a ese amigo Le conó No, no le dijo Le pidió besos Ah, ok O sea La vieja iba con parejas Y se emborrachó Y le pedía a un amigo De los que estaban en la fiesta Sí, que venga A ver Nos rotamos los picos Oiga, porque a nosotros Nunca nos pasa eso, weón ¿Qué? O sea ¿Qué? No, nada Nunca nadie Una vieja se emborracha Y nos pide besos, weón Yo creo que lo más loco Que nos ha pasado a nosotros Es que nos traen dos pizzas En vez de una de las pizzas Que pedimos Como muy tranqui Sí, como que Sí, ¿no? Lo más sí fue Porque la novia se dio cuenta Ah O sea, fue una trifulcal ahí, weón O un posible trío No, yo creo que no Que tal que la novia Le dijo como Uy Píllese que hace poquito Eso me acuerdo Una historia que me contó Un compañero del trabajo Que obviamente no va a revelar Su nombre Pero el man nos contaba Que él tiene una mejor amiga Y que la mejor amiga Tiene un novio De hace siete años Y resulta que el man Empezaron a tomar todo el cuento Todo parchando Acostó a la novia Y le dijo No, duérmete Estaba otro man Y estaba él Estaba el novio De la mejor amiga Y una vieja Y el man Mi compañero Se empezó a rompear Con la vieja Se lo rompeó No sé qué Normal Pues porque ninguno De los dos tenía Nada con nadie Entonces empezaron A rompear Normal Y pasó la noche Un poquito más Más tragos Ya había amanecido Y el man Se empezó a rompear El novio De la mejor amiga Se empezó a rompear Con la vieja Que él se había rompeado Entonces él decía ¿Qué hago? Yo no sé qué hacer Eso pasó un fin de semana Y yo les contó No, pero yo no sé qué hacer Porque yo le decía En mi experiencia Siempre uno termina perdiendo Pero termina la amistad Al uno contarle a esa persona Que le fueron infiel Esa persona Lo más probable Es que no le crea O si le cree Termina agarrado Termina agarrando Con el novio De su mejor amiga Termina agarrado Con su amiga Y realmente De ahí no va a pasar Absolutamente nada más Que perder la amistad En mi experiencia Eso siempre pasa No sé ustedes A mí me pasó A mí me pasó Yo tuve una novia Se rumbió con un amigo Y mi novia Me enredó la cabeza Y le creí a la nena Y no a mi parcero Y dije Hablarle como 8 años Ya con el tiempo Descubrí que sí Fue cierto Lo que me dijo mi parcero Me arrepiento Le pido disculpas Me sorprende Que usted tenga esas historias ¿Cuándo no es Usted el protagonista? Un homo sea Pero también Lo mosean a uno Es como el fútbol Es como el fútbol El karma La veas Es muy cierto Pero sí Yo creo que Usted quiere Javi ¿Usted sí cuenta O no cuenta? Sí La verdad Siempre es buena No Sí marica Yo creo que Javi se rumbea Una de las chicas Con las que nosotros Estemos saliendo Y se le notaría a Javier Sí Sí Yo soy muy mal mentiroso Yo creo que no lo haría Pero en tal caso Que esté muy borracho Y que digamos Utilice Mi borrachera Para ¿Cómo decía? Para Para aprovecharse de usted Para aprovecharse de mí Sí Es que sería Sin embargo Yo sería muy mal mentiroso Y le diría Javier es muy mal mentiroso Una vez yo salí Y volví Y cuando volví Se habían comido Todos se habían comido De una galleta Y Javier Yo apenas lo miré Yo quedo ¿Qué más? Y me volteé a mirar Y me dijo Felipe comimos galletas Y no le dimos Y entró en pánico Hacía Yo tan mal Que es que Estábamos los tres O sea Nosotros sin Felipe Y dijimos Bueno con orrea Nos vamos a quedar Re callas Parece a mí me dijeron Eso Y a mí Se me mentió Algo en la En el cuerpo ¿Qué tengo que decir? No sé Soy mal mentiroso Yo Si alguien me quiere Contar algo No me cuente Sí No me cuente Lo divulgaré Si usted tiene Mimosa no le cuente A Javier Dice por acá Hablando de mozas Uy Ojito Esas son las historias Que usted le gusta Mi moza Se volvió mi novia Usted En capítulo santa Les dijo Que eso era imposible No 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 Y no funciona Mi moza Se volvió mi novia Y mi novia En ese momento Pasó a ser mi moza Lo que hayamos dicho Hay muy miento En las heridas Que se llama En Roque Eso fue lo que hizo El man Me sorprende Como usted tiene Tantas habilidades Que solo puede asociar Con el moceo Y son muy bien explicadas Bueno o sea Yo entendí perfectamente El en Roque Para la gente Que no juega ajedrez Como yo No sé que es el en Roque Que obviamente entiendo Que es el cambio Pero expliquen En el término Mosístico Y metiéndole el ajedrez Que es el en Roque Bueno el en Roque Cuando usted está jugando ajedrez Es cuando a usted le quedan Muy muy pocas fichas Usted tiene a la reina En la mitad del tablero Contra una barda Y tiene la torre En una esquina Está mal Diego Es un bobo Que no sabe jugar ajedrez Mire yo soy profesional En la ajedrez El en Roque El en Roque Se puede hacer En cualquier momento Pero el en Roque Es entre el rey Y la torre Y no debe haber Ninguno en la mitad O sea si a usted Le van a matar al rey Usted hace en Roque ¿Se cuenta por qué Diego lo pillan? Entonces Entonces no Pero si usted Con la moza Y la novia Eso pasa mucho Y que triste Cuando usted Mire si usted No se está escuchando Y usted Novia pasó a moza Hay mucho que pensar Se la van a hacer Se la van a hacer No hay nada que hacer No O sea usted Novia pasó a moza Huevón Ah ok O sea eso no No eso es triste Es triste Es como cuando le veten Un billete Y dicen falso Se siente bobo No Y usted sabe que es falso Pero usted habla a la persona Y la persona está súper segura Y usted sabe que es falso Y se lo guardan En el bolsillo Con cara No puede encararlo No puede encararlo Qué bueno Qué buenos ejemplos Diego Me encanta Bueno dice por aquí Gente Voy a leer de un man Porque es que Las vidas Muy 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 Está Dice Es que habla de mí Huevón Uy Ya le tocó leer Es un man Es que yo Me confundí Y el man Dice Confieso que me pongo Yucu cuando escucho Javi leyendo confesiones Y es un man Ojo no Y en ese momento El man va a entrar Como en un bucle ¿Qué? No puede estar pasando esto Le echó la mía Bueno dice un man Mi pelo vuelve de España pronto Y ando enculado Con otra nena Ambas me tramo Ayuda A mí sí me parece Que esa es una situación Muy difícil y complicada Y yo Me solidarizo con el man No es fácil Sí No va a ser Que se va a solidarizar Con alguna de las dos Sí Usted no se suele agresar Con las viejas No sé qué No sé qué Solidarizar Ah Su consejo es que Lo primero es No diga la verdad No sea honesto Cuando ella llegue De España Sí les cuento No le diga que la otra existe Ok No es lo número uno Y yo creo que Si es una situación Bien compleja ¿No? Como No sé Póngale las dos Póngale los dos La misma situación Y la que mejor actúe Con esa se queda Como oficial ¿Listo? Ok Ok Yo les voy a dar un consejo No tan aspero Como el de Diego Y es que yo le voy a decir Es que Usted tiene que poner Una balanza Una balanza Entonces pone a la Europa Trae euros O deudas En euros Ah Sí Sí pues O De pronto la deportaron Nunca sabe Entonces tiene que poner Y en el otro lado Tiene que poner La persona con la que está Están culada Pero yo le doy el consejo Y es que se quede Con la que está Están culada Ah Se quede con las dos Yo buena perro No quede Se quede con la que Están culada Porque Usted puede tener Unas expectativas Muy altas Con 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 la chica Que llega de Europa Y usted se puede Meter con ella Y puede que no funcionen Las cosas Y usted ya tenía Ya está Están culado Con la otra Y es como Se le va a dar Como una tusa Bueno Entonces es mejor Que usted La abra A la Europa O le quite Los euros Y ya Quédese con la que Están culada Siga su proceso Relájese ¿Qué diferencia hay Entre pelo Y enculado? No El pelo Yo creo que es como Con la que salgo Con la que me tiro Los picos Toda la vez Y la enculada Si es como Ya le estoy metiendo Como que corazoncito El cora ¿Y en qué momento Tiene que haber El culo ahí? ¿Qué? No lo daño No lo daño Enculado Es como Se llama enculado Dice que le mete el corazón Eso viene Como cuando dicen Lo encoño Es decir Como que el sexo Y lo amarró A punta de sexo Pero es que Lo encoño es chévere Porque la Cachupa ¿Sí? Entonces uno queda atrapado Pero es que le gusta El culo ya a Diego Sí, no Es que no tiene Ninguna explicación ¿Usted quiere En esa situación Felipe? No, yo creo Yo es que Después de tanta sabiduría Entre ustedes Dos desbarramadas ¿Qué puedo decir yo? ¿Quién soy yo? No, yo Pero lo que dice Javi es muy cierto O sea, como que Yo sí me quedo con la persona Que está acá Porque uno idealiza A una persona que se fue Tanto tiempo Tantas experiencias De pronto la vieja pasó por Muchas experiencias Con otras parejas Y viene con muchos Con muchos Como sí Como con muchas vainas Que no Que no son de usted ahorita Y si estás en otro momento Con otra vieja Yo me quedaría con la persona Con la que está en este momento ¿Cómo sabe una persona Que está idealizando a otra? ¿Cuáles son los síntomas? Porque tú Está muy de moda la palabra Idealizar Es sencillo Cuando Los red flags Esa persona Los convierte En green flags ¿Sí? ¿What? Un ejemplo ¿Cómo se ve eso? Me da Yo veo un man Perdón, le interrumpo Perdón Pero es que Tengo el ejemplo correcto Y es que yo veo un man La otra vez vi un tiktok De un man que se llama Como Marco Y es como venezolano Y el man es muy chistoso El man viene como En Estados Unidos Y la rompe Y el man Decía como Como cuando Tu amiga Quiere esconder Todos los defectos De tu novio Entonces el man le decía Amor Préstame la tarjeta Entonces la vieja le decía No, es que Gana en bitcoins En criptomonedas No sé qué Entonces ahorita No puede sacar Aquí no reciben Toma Yo te la preso Delante de los amigos Ah, ya entendí Ya entendí Ya entendí Entonces la amiga le decía Pero como así Como tú estás pagando Decir Ella no, no, no Es que es criptomonedas Entonces claro Cuando idealizar es eso Es como cuando usted Cree que todo lo malo Que tiene él No es malo Sino realmente Usted le busca una excusa Eso Eso es idealizar Ay no, debe ser Debe ser que es que Me está persiguiendo Es porque quiere saber Me quiere cuidar Ajá Es que él me llama No, es que él me llama Todo el tiempo Y me escribe todo el tiempo Pues porque es que Él es muy, muy, muy Pendiente de mí ¿Sí vamos a entender? O sea, idealiza Que es una persona bien Y realmente todo eso Que está pasando está mal Yo tenía otra percepción De idealizar Y es como Que yo conozco O sea, conozco a alguien Pero superficialmente No a profundidad Pero yo me hago una idea De todo lo que es esa vieja Yo digo Uy, esa vieja No dejo de ver por nada Uy, esa vieja Le de gustar Todos los planes que yo hago Pero cuando la conozco Resulta que sí jode por todo Que no le gusta nada De lo que yo hago Sí, tal vez Lo que pasa es que Yo creo que son dos momentos De idealizar En el momento en que usted dice No, es que esa persona Esa persona está así Y en el momento en que la conoce Sí Porque todo lo que usted se imaginó Lo va a justificar Ajá Entonces dice Ah, bueno No, es que sí Ya se preocupa mucho por mí Porque está inseguridad Que tal lo meta en otra cola Pero el man es un tóxico ahí Para ir a la que le está Repidiendo la ubicación Todo el tiempo Exactamente Es eso Javier, ¿nos quiere contar? Miren, es algo Esta historia es Este testimoniosco Como haga de cuenta Lo que es imposible Si me entiendes O sea ¿Qué? Nunca había visto Nunca había visto este caso Y Lo vamos a comentar Dice Anónimo Me estoy enamorando De mi sugar Es una relación Más emocional Pero luego O sea Es necesario Que La relación Entre el sugar Y la beneficiada Sea solo sexual Pues es que en principio Sí, güey Sí, obvio Porque es una transacción Ese tiene otro nombre No Y es una de las profesiones Más antiguas del mundo Eh Se habla de los Ornamentadores Usted me está Usted me está diciendo Que Que la La sugar Que uno consigue el sugar Porque también quiere Le interesa a la persona Sí Pues le gusta No Eso solo es interés A ver Hay un acuerdo Entre el sugar Y la ¿Cómo se diría? La Dama de compañía No La beneficia La beneficia No La baby sugar Ah, sí Bueno Sí, la baby sugar Exacto Bueno, pero ¿Y cómo es el El acuerdo? El acuerdo es el siguiente Y es Hay una transacción De algo que se acuerda Desde un principio Sí, no tiene que ser sexual Pero sí Puede ser compañía Pero no puede ser Enamoramiento Eso no sería Eso sería una relación Vea Y ahí es donde Hablamos de idealizar El cucho Que le está pagando Los senos La cola Los viajes Con las amigas Las fiestas Y todo El man puede que Está idealizando A esa vieja Como que esa vieja Es su pareja Pero la vieja En su cabeza Ya sabe Que es el sugar Lo que pasa es que No le dice Ay, tú eres mi sugar Si no, ay, sí Mi amor Te amo No sé qué Y le dice a las amigas Mire que hace poquito Me fui a Gerardo A viajar, weón Y vi un ejemplo Muy claro Y era Marica, si notaba Que era un acuerdo Era un acuerdo Usted me saca Usted me Pero a Melgar Que, we, pues Sugar tan pobre Con todo respeto A Gerardo A Gerardo Era un sugar Suave No, no Porque era un hotel Chimbita Y le estaba invitando Cocteles Que usted sabe Que los cocteles Son caros Individualmente O sea Y doble sándwich Y todo No, sí Claro Doble almuerzo No, almuerzo Con sopa, weón Con sopa incluido No, es que Pero sí, o sea Sí, se notó Que, sí Que era un acuerdo Pero entonces El caso de esta chica Dice es que A mí me paso Y me termina Enaburándose Al sugar Ya no se volvió sugar, weón Oiga, yo les quiero decir Que a mí me gustaría Ser sugar No lo dudo No lo dudo Ni un solo minuto De mi vida Muy cool, weón Me dice Bacanísimo Me parece ser muy cool Ser sugar Díganos Dos Dos cosas Que le parezcan Bacanas De ser sugar Dos Dos bullets Listo La primera es que Si soy sugar Es porque tengo plata ¿Qué? Bien No, porque los sugar Siempre son porque Tienen plata, Diego Por eso Sí, no, sí Está bien, ok Ese es un buen síntoma Si no, si pasa el sugar Hay que tener plata O sea, quiere decir Que la aporto Sí Tengo plata Pero se la gasta muy mal Pero bueno, no importa ¿Sabes por qué? No hay sugar pobre, weón O sea, no hay sugar Que trabaje panadero No, no hay No hay ¿Listo? Ese es el primero Y el segundo Que me parece una chimba Es que el sugar Es interesante, weón Es un man interesante Es como Marica, el man chimba Tiene viajes Fiestas Tiene una vida Interesante Pues la billetera Lo hace interesante Pero puede que el man Sea un idiota Pero no Este ya Luca Me parece Yo me lo dejo meter Pero no le parece Muy triste vivir Sí Vivir una vida Es que sí Pero ok, weón Pero ya estoy viejo Un viejo ¿Qué expectativa puede tener? Pero vivir una vida Donde las personas Que están a su alrededor Lo buscan hacer Por su plata O no Por lo que es Pero voy a llorar Pongo no real Voy a llorar canoso En un yate En Cartagena Con dos chinas No Diego Pero que le está pasando Tiene la misma edad Del whisky Que me estoy tomando O puede llorar Tomando 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 Guaro Acompañado De las personas Que quiere Prefiero ser sugar Sí, ya lo sé Yo estoy segurísimo De que Diego Prefiere mil veces Chévere O sea, usted no puede Usted si fuera Tuve la proteína ¿No sería sugar? Una chinita de 23 24 Usted es 50 No sé No sé Tendría que tener Es que Ojo, tampoco lo descarto Tampoco lo descarto Es la primera vez Que es honesto En este podcast Yo soy más emocional Sí, a mí me gusta más O sea, que yo soy más ¿Cómo decirlo? Más lindo Más Sí, más emocional Me gustan más las emociones Que otras cosas Pero Pero Yo creo que no descartaría Esa opción Depende cómo me vaya En la vida Si soy una persona Que solo Trabajo toda la vida Y amase una fortuna Y no tengo a nadie A mi lado Pues obvio Voy a hacer un sugar Obvio Tomé su iPhone Mamita Pero yo veré Pero me deja Lamer ese culo No me lo lame Bueno Después de esa Conversación Tan ¿Cómo decirlo? Pero está chévere Poner esa conversación En las casas De Colombia Sí Como yo sería sugar No sería sugar Y si ustedes no están De acuerdo con eso Que acabamos de decir Pueden ir a Que dice La vida podcast Y compartirnos Lo que piensan Siga por favor Javier Este me gustó Porque hace rato No hablamos de estos temas Y es que Hay un chico Hay un man que dice Cagué en un baño Público dañado Estaba en reparación Y me di cuenta Muy tarde Salí en pique O sea Que salió con la costra Claro Salió No porque el baño Está dañado Pero seguramente Sí había papel El man hizo sus cosas bien Pero cuando salió Para que el man Que haya entrar después No le digan a el man Dijo Que por verdad Yo me parche Si yo siempre he sentido Yo sé que está mal Sentir pesar Porque el sentimiento Del pesar Es como sentirse uno Más grande Que otra persona Pero si algo Me ha dado pesar En la vida Es cuando uno Entra a un baño De algún lugar Y está tapado Es con las señoras Del aseo O con las señoras Del aseo Tener que mamarse Un mojón Que no es suyo O sea imagínense Ellas todos los días Va a llegar un momento En que va a decir Como Uy este mojón Está grande Pero no van a sentir Nada O sea Que me parece Muy huevo Cuando después De que ellas La van El baño El baño Y usted se da cuenta Pero usted ya tenía Un objetivo Claro Usted tenía que ir A hacer poco Y usted las mira Huevón Y ellos las miran A uno Y yo Yo ya Yo no puedo Huevón Yo dije No parce Prefiero aguantarme Otras dos horas Los moteles Huevón Porque usted Ve a las señoras Que están arreglando La vida Por ejemplo Usted sabe Que va a llenar Esa sabana De fluidos Pero mire Que aquí El man Aquí el man Dice que El man No sabía El man Fue consciente Y me dijo No sabía Y además Que un baño Pues que Que porquería Vea Sabe que es lo bueno Ser viejo Le va a decir Unas cosas Chimbas De ser viejo A ver Cuando uno entra Al baño Yo lo primero Que miro Es que haya papel Lo primero Que miro Y lo segundo Que hago Es con el pie Con el pie Cogui Timba Un poquito El Que suene Y ahí si Ya cago Tranquilo Es cierto Son técnicas Uno en la ola Sincia no hace eso Uno caga Y ahí si Pero a usted A veces le toca Una urgencia Y a veces Pero cago sabiendo No cago Cago pensando En la solución Esto si es re clásico Si Pero Es peor Cuando uno ya está Cagando Y está pensando Que hacer Es muy cierto Interesante Todos estos temas Que se tratan Acá En este podcast No hace rato No hablábamos De caca Hashtag Un mundo más Por conversaciones Con caca Pero yo quiero leer Este testimonio Que enviaron al DM Y dice lo siguiente Esto Diego Se va a sentir Un poquito identificado No es de Mossas Curiosamente Dice lo siguiente Anónimo Esta semana Me peleé con mi mejor amigo Porque tiene una maña De cambiar los planes O cancelarme A último momento Habíamos quedado De ver los dos Barbie El día del estreno Y compramos las boletas Y me canceló Porque dijo Que iba a ir Con la novia El sábado Porque fue el primer tema Que hablaron Al conocerse Que se habían visto Las películas de Barbie Y me dijo Tirado Yo soy ese man Yo soy el El que deja tirado O el que O el que lo dejan tirado No el que deja tirado El que cambia El plan de último momento Por irse con un culo Pero les voy a decir Una cosa Era la novia No era un culo Si la novia Es un culo Hasta que no se case Si huevo Mire si usted Si usted Si usted tiene novia O novio Es su culo Hasta que haya Un compromiso El pelo No pero Diego tiene En cierta Mámeda y razón Porque usted Puede dejar su Su culo Pero usted no se puede Divorciar Ante digamos Usted no se puede divorciar Ante la iglesia católica Si se puede Pero es muy difícil Pero mi pregunta es ¿Por qué no estábamos Hablando del testimonio Del mal? Es que es importante Es importante Es importante Bueno pues Prosigan Diego ¿Qué opina? Que yo les voy a dar O sea Yo creo que La persona que está Dando el testimonio Es como Este mal Me dejó plantado O plantada Por irse con su culo Pero en realidad Ese tipo de personas Huevón Porque yo soy como él Es que no sabemos Decir que no Huevón No sabemos decir Que no ¿Usted prefiere sacar El culo que decir que no? Sí Huevón Eso es pasivo agresividad Si usted me invita Un trasteo Yo le voy a decir De una de una Pero yo no quiero Yo desde ya Desde ya Sabía que le quería decir Que no Pero yo no puedo Porque me siento mal Dijo Diego ahorita Tras Tras micrófonos Tras bambalinas No es que no puedo ser así Porque estoy alterando Mi nueve No hay que desacomolar Mi nueve Yo no entendí esa mierda Y me dio rabia Porque tengo que confesar Porque le dice Le dice a Felipe Es que usted es un ocho La tiene re clara Y yo Yo no entendía nada Yo como que ¿Qué están hablando? Huevón Yo no sé Y yo le dije Diego ¿Yo qué soy? No tengo ni idea Dígame ustedes Cómo se sienten Usted como que O sea no tengo No tengo clara nada En mi vida Pero yo le voy a decir Porque no sé Qué es usted Javier Se lo va aquí En los micrófonos A ver Porque Javi Es una persona Que vive mucho En piloto automático Entonces cuando vive En piloto automático Es difícil Encontrar Usted es un boy Huevón Sí Eso fue lo que dijo Sí Es como sacarla De taquito No Es que Estar piloto Se siente malito Marica Estar piloto automático Yo no soy En piloto automático Diego No me digas Esas cosas Que me da rabia Que me apago No Sí Es verdad lo que dice Diego A veces soy En piloto automático Pero otras veces No Ahí me puede identificar Mi número Por lo mañana Quiero que me diga Mi número Y lo peor es que Para que le dé más rabia Javier Quiero que sepa Que Diego Yovicu Y me dijo Venga Felipe Usted es un 8 Pero así Me lo dijo Ni nada De ser serio Entonces ya Solo le digo eso Pero en qué Digamos En que el man Le cuesta decir Que no A muchas personas Cuesta Y terminamos Diciendo No Es que va a salir Con tal persona Y hasta de golpes Mierda Pero es que nos cuesta Decir que no Mierda que pasó Y me pasó Con un compañero Con un amigo Que se fue A estudiar a otro país Hace poco Y es que el man Me llamaba Y todos los años Me llamaba Y cuando me llamaba Era como media hora Hablando Y a veces era chévere Pero después de un momento Yo decía Marica Todos los años Hablamos de lo mismo Porque no hay nada nuevo O sea sí Pasan muchas cosas En un año Pero a veces No pasaba nada Y el man Literal Como que me llamaba Y yo a veces Sí Como que quería acabar La conversación Porque a veces Yo soy de esas personas Que como que Después de un tiempo Ya me fastidio Empieza a hacer caras Y si estoy hablando Por la calle Estoy solo Me pueden ver En la calle Así Diciendo caras Como que fastidio Y sí Ya me molesta Después de hablar mucho Lo que dice Digo es muy cierto Yo a veces Le contestaba Pero yo decía No quiero contestar No quiero No quiero Hacer eso Para que le conteste Pero uno dice Cuando uno hace algo Que no quiere Se vuelve pasivo Agresivo Entonces contesta Baila Contesta rayado Contesta irónicamente Contesta rado O sea que usted Hace esto De pasivo Agresivo Diego es pasivo Agresivo Yo soy pasivo Agresivo A las 50 mil Huevón No yo soy pasivo Bueno por aquí La gente nos dice La gente La gente Dice Confieso Tuve sexo Con un compañero Del trabajo Quiero que lea usted Cierto que acá Está mal escrito Es que Después yo leo El de Nos compartamos Nos compartamos Como si pasara nada Nos comportamos Pero es que Después dicen Y después se comportan Como si no pasara nada Pero Ampesta si funciona El sexo No Es como que O sea yo termino De culiar con usted Javier ¿Y qué? ¿Qué? O sea que tiene que Una danza De la fertilidad Después o qué Solo las parejas Continúan hablando Sí Igual normal Yo termino Yo termino De culiar Con mi pelo Y usted no hace Comentarios como al aire Del sexo Pero pues veo Una a la media hora Estoy normal Sí no Lo que va Diego Es como que uno O sea de pronto La vieja No sé si la vieja Así comentaría Como de Uy nos comportamos Como si nada En forma de orgullo O como tristeza Porque si lo hice Como tristeza Pues que esperaba más Porque solo son compañeros Y se están culiando Y el acto de tener Relaciones sexuales Con una persona Cuando usted no tiene Ninguna Qué pena digo esto ¿No? Diego qué pena Cuando usted no tiene Ningún compromiso Y lo hace de la forma legal Pues no pasa nada O sea ¿Qué pena lo digo? Porque de pronto Me cancela Diego Por decir que no Miren Ejemplo que lo tengamos Incorporada No me interesa Yo digo que O sea yo lo que le doy Esta confesión Es que Esta nena Tuvo sexo Pero ella no quería Solo tener sexo Sí exacto Que me lo sería Tan horrible Cójale Cójase Y el vaso Del termo Que lleva El trabajo Por la cacu O sea me fastía La gente Los podcast Que me hacen Leer la puta Confesión Y dicen Les continúo en el DM Ay Dios mío Perdón Bueno dice La demora Era volver O sea me imagino No conocemos a la chica Bueno La demora Era volver Y mi ex Me habló Para repetir Errores Ay ya sé Quién es Ya sé Quién es Esa persona Que mandó Ese testimonio Es muy Muy cercana Que visaje la vida No pero Es que sí La demora La vieja Estaba en Afganistán Estaba en Afganistán Y se volvió a Allí con mucha tierra ¿No? Sí Y se volvió a Curumaní Digamos Aquí en Colombia A Curumaní Y apenas llegó En Hay playas En Curumaní No sé Creo que eso fue Lo rey Y entonces Apenas llegó Claro El ex dijo Uy pero Ahora yo digo una cosa Usted debe ser Perdón Con todo respeto Pero tiene que ser Uno muy perdedor Que la vieja se fue Años Y el man ahí No pasó nada con el man O sea era lo mismo Que estuviese o no estuviese El man O sea que hubiera Como el blip Como en Avengers O sea pausaron el tiempo Como Philip J. Fry Pasó el tiempo La vieja se avanzó Conoció Tuvo experiencias Hizo de todo Y volvió Y el man En las mismas Seguramente las mismas Con los mismos chiros Haciendo las mismas maricas Estoy seguro Esperando pa meterlo Weón Ya Pero termina coronando Sí Obvio Por supuesto Que le van a comer Los dulces Obviamente Bueno dice 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 por acá Dice Dice Que le aconsejemos A este man Dice Confieso que estoy buscando camello Y no quiero volver al call Pero me va a tocar Ayuda Consejos Yo pienso que traer un call center Es como una buena voz Uno se quiere ir Y lo intenta Pero termina regresando Termina regresando Pero vea que esa es una buena oportunidad Para no emprender ¿No? No se les hace Ay es que es duro weón Porque usted no tiene ánimos De ni mierda O capital Vea que hace poco Yo estaba escuchando un podcast Y ese episodio Ese podcast Salió en pandemia Y una de las personas Del podcast decía A mí me da miedo La gente Que se Mis Mis Personas allegadas Que se van a quedar Sin trabajo Por la pandemia Ya escuchando Dos años después De la pandemia Yo Pensaba Yo decía Uy amiga Pero es lo mejor Que les puede pasar Porque los está obligando A reinventarse A hacer un nuevo modelo De negocio Y mucha gente Terminó con un negocio Y le fue Pues Pero yo también O sea sí Pero yo también pienso Que el emprendedor También sale muchas veces De ser empleado Porque usted Usted dice Usted sabe y conoce De pronto Se siente aburrido Y abrumado Y dice Marica yo quiero salir De algún modo Ya sea de mi zona de confort No gano buena plata Lo que sea Y usted Se motiva Para independizarse Es que sí Yo entiendo lo que quiere decir Javier Para el Como dice Diego Para el que no hable ¿Cómo es? Javi English Javi English Tan culo ese nombre Diego Si es que Como quiere click A su Mongol Pero por ejemplo Lo que quiere decir Javi Es que si por ejemplo Usted trabaja En un concesionario Como mecánico En un call center No Digamos Estoy poniendo ejemplo Un concesionario Como mecánico jefe Y dice Yo ya tengo Muchas herramientas Yo ya sé Cómo hacer Para montar mi negocio Como mecánico Si usted es un Chef en un restaurante Y es el chef De ese restaurante No es su restaurante Lleva mucho tiempo Y usted dice Yo tengo la habilidad Para montar mi propio restaurante Si sea más pequeño Pero lo que pasa Es que en un call center Lastimosamente Usted no ¿Qué puede hacer ¿Qué puede hacer de emprendimiento Saliendo de un call center? Si me hago entender A eso Es un punto muy difícil Lo que dice Javi Es muy cierto Como que usted Es habilidad Para emprender Y sobre todo En un punto Donde usted Es empleado Pero no desarrolla Nada que tenga que ver Con esa vaina Pues va a ser Putamente imposible Por ejemplo Nosotros en publicidad Pues hay miles y miles De agencias Entonces salir a emprender Con una agencia Es lo más berraco Que puede haber en la vida Y es aguantar mucha hambre Pero si nosotros Trabajásemos En la industria De los sabores Y las fragancias Que fue mi primer trabajo Y usted aprende A hacer fragancias Para diferentes empresas Seguramente usted La pega de otra manera Es como que eso Es lo que Cierto que creo Que es súper Muy bien Muy bien Ahí está En piloto automático Javier por ejemplo No los estaba escuchando Pero estaba leyendo Otras confesiones Interesantes Y no hay caso Pero no Les voy a decir Esta confesión Que me pareció Curiosa Y no sé si a ustedes Les pasó Y dice Me metí con una señora De 40 operada Fue para mí Un objetivo Que tenía Desde los 23 A eso voy yo Quise cuándote Cuando era joven Usted pensaba siempre ¿No? Pues a mí me pasó ¿Como la mamá de Steve Lee? Sí, perro Me la leyó de una Yo todavía tengo la esperanza Y eso que sería El más viejo de los tres Pero Diego A usted le tocaré una de 60 Le tocaré Era un geriátrico Allí va O sea Una cuarentóloga Le entró al baile Lo que pasa es que sí Para un joven Yo creo que es por eso Javi y Diego Hablando en serio Como que a nosotros Me tiene en la cabeza Que una cuarentona Era demasiado sexy Porque veíamos A la mamá de Steve ¿No? Sí, nos pintaron Yo he visto cuarentonas Y me parecen muy chingras Pero tampoco es que yo Higa Oiga Javi Para usted ¿Qué es una ¿Qué hace una mujer O un man buen sexo? Es que me sorprendo Porque No había como antecedentes De nada Es como al aire Esa pregunta Entonces No estoy preparado Felipe dice Que pensábamos Que las cuarentonas Eran buen sexo Entonces Ahora con la que tenemos Ahorita ¿Qué es una vieja Buen sexo? Primero Lo hemos hablado Muchas veces Es que Lo más importante Es la disposición Que sea una persona Que obviamente Bajo lo que Bajo los límites O sea Bajo Bajo el magisterio Sí, sí, sí No, pero es como Que no sea bolsa de leche Mejor dicho Que le Que no Que no ¿Cómo decirlo? Que no sea Baja muerta Que no sé Que se queje Sí, o que proponga Que sea Que sea Que no Que uno Que le haga a uno Cosas O sea, si me entienden Que no sea bolsa de leche Que no sea bolsa de leche En otras palabras Que no sea mal polvo Tango Porque es muy diferente Es muy diferente Es como que Que es su parte Que sea Que sea dispuesta Que le guste Explorar Que le guste Chupar cola Sí, obvio Obvio, eso sí Eso sí es re claro Pero sí Que le guste Como que experimenta Porque pues hay personas Que son así Que son vividas En el sexo Y quieren como Pues Cosas Experimentar Cosas chéveres Vivir Experiencias únicas Probar Mejor dicho Lo que usted Le sea Le llene De satisfacción Y pueda venirse Oiga Felipe Para usted Que es una mujer Buen sexo Uno que esté Que no sea bolsa de leche Que no sea vaca muerta No, yo creo que Hay que no ser O sea, en la cama Es el momento En el que usted Menos ostentoso O creído puede ser Y me refiero a que Me refiero a que usted Más auténtico Tiene que ser O sea, no sé Una mujer Yo me imagino Que una mujer Que sea demasiado creída Con ella misma Dice No, el más me tiene que ¿Sí me va a entender? Tiene que a mí conquistarme Y por eso termina Siendo vacas muertas O como dice Javier Borsaleche Porque esperan Que uno haga todo Porque sí Son ellas las que No, espere Lo que quiero decir No, lo que quiero decir Es sea humilde Hermano Sí Tiene que bajar Pero no como es humilde En el sexo No hay gente Que no es humilde Es verdad lo que dice Si hay la oportunidad Haga sexo oral Si le hicieron sexo oral Pues es como disposición Disposición, exacto Pero sea como Consecuente con que los dos disfruten Porque una persona A eso voy O sea, como que Él es el que me tiene que hacer disfrutar a mí O ella es la que tiene que hacerme venir a mí No, parce El buen sexo es el que Esa persona se preocupa Porque la otra persona se venga Antes que el mismo Por ejemplo Si yo me preocupo Porque mi pareja se venga antes Yo estoy seguro Que ella se va a preocupar Por lo mismo Y en los dos Va a haber un sexo El hijo de puta En cambio Si yo me meto a la cama Y digo Ah no, es que ella es la que Me tiene que dar placer Y me vengo el igual Y estoy echando a mi amor Soy el polvo más malo de la vida Los dos tienen que poner De su parte Lo que yo deduzco A mí sí que me ven puta Que me digan que no O sea, ojo ¿Qué? Ojo, ojo A la gente que está escuchando Recuerda el video Este reggaetonero Que le manda el vionazo Por él la novela A la nena ¿Qué reggaetonero era? Que la vieja dice No Kevin Rondan Por ahí no Kevin No, no me refiero a eso Pero sí como que De pronto que me frenen Como No sé cómo explicarlo No sé cómo explicar Pero sí como que lo frenan Ustedes dicen No, pues probemos esto Y como que dicen Uy, no Es que a mí no me gusta tanto Yo listo, listo Podemos así Uy, no coma mierda Bueno La gente que lo entendió Que sabe que lo entendió Me la voy a ir No, para ir terminando Por favor Quiero decirle a la gente Que este capítulo Fue muy ¿Cómo decirlo? Aprovechado Por los consejos de Diego De sus representantes ¿Cómo es que se te digo? Yo soy el representante De la minoría De las mozas Y obviamente Mis consejos que son ¿Cómo decirlo? Son La persona que lo La persona que lo entienda Esa persona Se hallará Un muy buen consejo de mí Y de las ocurrencias De Felipe Entonces esto es Un capítulo más De Despulgando al Perro Muy bien Es que siempre lo digo yo Los quiero Gracias por ver el video